saludos caminantes pasajeros del tren de la ida aquí estamos en un bosque en el parque nacional cotopaxi nos hemos metido un poquito al bosque de pinos y aquí estamos caminando tratando de buscar la salida la malla nos dirige este es el parque nacional de la entrada hacia la laguna de limpio pongo es en la búsqueda de pinos hoy enero 10 del 2023 de este hecho que irá aquí damos una vista de 360 nuevamente tenemos que irnos por este otro lado bueno por donde se en un lado debe estar la salida vamos